Señor, y te pido que haga una transformación, Señor, cambia mi mente, cambia mi corazón, y sobre todo, Dios del Cielo, cambia mi forma de ver la vida, en el nombre poderoso de Jesús, le damos la bienvenida a tu Espíritu Santo, Señor, y declaramos este lugar apto para predicar tu buena palabra, Dios del Cielo, y declaramos esta buena tierra para predicar tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo, Amén, y los jóvenes apasionados dicen, Amén, dale fuerte el aplauso al Señor, Praise the Lord, voy a poner mi relojito porque es por motivos de conciencia, I'm going to turn my watch on for my conscience, y entonces, cuando el apóstol Edwin me invitó, me hizo la invitación para venir a predicarle a usted, a esta generación diferente aquí en Nueva York, ¿cuántos dicen Amén? Voy a empezar más despacio porque te estoy agarrando, pero como que, y entonces yo empecé a ver el versículo, el versículo clave de esta actividad, I started to see the key verse of this activity, Mi amado hermano, ya están las camisas, It's in the shirts, Y dice Jeremías 15, 19, And it says Jeremiah 15, 19, Que si tú y yo, If you and me, Diga conmigo, nosotros, Say us, No, pero como que estuvieras alegre y fuerte, Diga conmigo, nosotros, But say joyful, strong, Si nos volvemos a Él, If we return to Him, Él nos restaura, He will restore us, Si nosotros aprendemos a distinguir entre lo vil y lo santo, If we learn to distinguish from the bad and the good, Seremos su voz, Seremos su boca, His voice, His mouth, Ahora, Cuando yo vi eso, So when I saw that, De pronto, Ya, ya, casi estoy ahí enfrente, Pero perdónenme, Ahora, quiero hacerles una pregunta, La mayoría entiende español, ¿no? I'm going to ask a question, Do you guys understand Spanish? ¿Me puedes decir Amén fuerte? Can you say Amen? Porque van a ver palabras Hebreas, There's going to be Hebrew words, Que mi pobre amado hermano se va a quedar trabado, Then maybe I'm probably going to get stuck, Entonces, Pero lo que me impactó fue que cuando yo empecé a analizar el versículo, When I started to analyze the verse, Letra por letra, Palabra por palabra, Perdón, Word by word, De pronto me di cuenta que el volver, I realized that returning, Y que Él nos restaure, And that He restores us, Es la misma palabra en el Hebreo, It's the same word in the Hebrew, Impacted me, Porque entonces Él dice, Si tú te vuelves, So He says, If you return, Yo te restauro, I restore you, Y entonces cuando yo lo empiezo a ver en el original, And when I see it in the origin, Es la misma palabra, It's the same word, Y entonces me acuerdo las preciosas palabras que escribe el apóstol Pablo, So I remember the words of Paul, Espero que usted haya traído Biblia, ¿Cuántos jóvenes trajeron Biblia hoy? I hope you brought your Bible, Porque hay unos versículos que no se los puse en la presentación, There's some verses I didn't present them up there, Y entonces dice, Filipenses, So Philippines, 12, 2, 13, Perdón, 2, 13, 2, 13, Hashtag bilingual, ¿Verdad? Pero no, Soy bilingüe, ¿Ya tiene Filipenses 2, 13? So Philippines 2, 13, Dice, Porque Dios es en quien obra en vosotros, It is God who works in you, Por tanto, Él pone el querer, So he puts the want, Como el hacer, Like the doing, Para su beneplácito, For his good will, Ahora mire, Me voy a atrever, Aleluya, Mira esa pantallota, Envidia santa, Tengo ahí, Por motivo, La gran conciencia que tengo, Me quedan 45, Ahora fíjese pues, Déjeme leérselo en inglés, Let me read it to you in English, And I'm going to read it to you, The easy to read version, Te lo voy a leer en la versión, Fácil a leer, Dice, Yes, It is God who's working in you, Si, Soy yo el que estoy trabajando en ti, He helps you want to do what pleases Him, And He gives you the power to do it, Él te ayuda a hacer las cosas que me agraden, Y te da el poder hacerlo, Ahora, No me vas a traducir esto, Y ahora usted me va a decir, Y entonces, ¿Por qué no predicas en inglés? Y entonces, Te voy a decir algo, Yo cuando veo, A mis camaradas, A mis amigos hebreos, A mis amigos coreanos, Cuando ellos llegan a la sinagoga, Cuando ellos llegan a la iglesia, Yo no veo que ellos estén hablando inglés, When I see my Hebrew friends, They go to the church, And I don't see them talking in English, Porque yo quiero que tú y yo, Seamos una generación diferente, I want us to be a different generation, Que mantengamos nuestra identidad, To maintain our identity, Yo soy orgulloso de ser hispano, Mi amado hermano, Ahora mire pues, Proud to be Spanish, Back, Entonces regreso, Back to the point, Regresemos al punto, Entonces, Empiezo a ver, Que es Dios, El que hoy, So I see that God hears, Por medio de la palabra apostólica, Through the apostolic word, Va a poner en ti y en mí, El querer, God is going to put in you and me, The want, El querer, Regresar a él, The want to return to him, Pero ponme atención, Porque dice Jeremías 15, 19, Si te vuelves, If you return, Regreso a Filipenses, And let's go to Philippines, Él pone el querer, He puts the want, Y entonces yo te restauraré, And I will restore you, Back to Jeremiah, Regresemos a Jeremías, And then I go back to Philippians, And then regresemos a Filipenses, Y entonces dice, Yo voy a hacer que tú vuelvas, Y vuelvas a tu condición original, I will make you return to your original condition, Y entonces yo por eso le puse esta semilla, Que quiero poner en tu corazón, So that's why I put this seed, That I want to plant in your heart, En el Spanglish que manejo, In the Spanglish, That I manage, Ya sabía que ibas a, Yo quiero ponerle este tema, Vuelvo a ti, I name this topic, I return to you, Pero ponme atención, Porque esto es lo más importante, Porque tú y yo, We need today, Día conmigo, Hoy necesito, We need to say it, We need to be wrapped, In His will, Necesitamos estar en su voluntad, Necesito envolverme en su voluntad, I need to be wrapped in His will, La voluntad de Dios, No es que estemos en la misma situación pecaminosa, His will is not to be in sinful life, Sino la voluntad de Dios, Es ponerte el querer a ti, His will is to put the want in you, Is to put the desire in you, To come back to Him, Poner el deseo en ti, Para que regreses a Él, Y por eso es que yo amo, Y yo sirvo a Dios con todas mis fuerzas, That's why I talk and serve the Lord, With all my strength, Porque es un Dios milagroso, Because it's a miracle God, Es un Dios sobrenatural, It's a supernatural God, Praise the Lord, I'm going to tell you why, Because basically, He's going to do all the work, He's going to do all the work, He puts the want, Just like the doing, If you return, He will restore you, I'm going to need passionate hearts, Pero yo quiero despertar en ti, El que vuelvas, I want to awaken to return, To return, El que vuelvas, To return, Porque el Espíritu de Dios, Está en medio de nosotros, Porque el Espíritu de Dios, Yo no sé si tu desamén, Y yo lo siento, I feel it, Él va a hacer que tú y yo volvamos, Que regresemos, Que tomemos, Lo que hemos perdido, He will make us return, And give us back, What we have lost, Y Él nos va a dar, Su poder, Día conmigo, Estoy inundado de su poder, Say I'm submerged, In his power, ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Let me say Gloria to God, Entonces fíjese, So let's see, Vamos a ver, Porque ya mucha introducción, Me quedan 41 minutos, Hasta Palomita le dice, I'm coming back to Him, Amores o mire, Estamos regresando, Día conmigo, Quiero regresar a ti Dios, Say I want to return to you, Entonces fíjese, Pues primero, Quiero que le diga, Al que tienes a la par, Tell the person next to you, God, Dios, No pero díselo así, Bien bonito, Dile God, Tell him, Dios, It's a God, Of covenant, Es un Dios de pactos, Es un Dios de promesas, It's a God of promises, Ahora pero, Pero fóme atención a esto, ¿Por qué? Quiero que me acompañe a la Biblia, Porque tú y yo, Tenemos una promesa, Me and you have a promise, Y realmente me gustó esta fuente, Mi amado hermano, I really like this fountain, Porque parece mi letra cuando escribo, Porque parece mi letra cuando escribo, Porque parece mi letra cuando escribo, Toda garabata hermano, Like chicken stretch, I like chicken stretch, New word, Jeremías 3.12, Jeremiah 3.12, Y entonces mire, Yo me empecé a emocionar, Cuando yo di, Cuando yo empecé a leer, I started to get excited when I read this, Que él es el que va a empezar a trabajar en mí, Y yo solo tengo que dejarme usar, That he is going to work in me, And all I have to do is, Let him do it, Y entonces dice Jeremías 3.12, Jeremiah 3.12, Ve y proclama estas palabras al norte, Go and proclaim these words to the north, Ahora déjeme amplificarlo, Versión Luis Ponce Jr., Let me amplify it to my version, Ve y proclama estas palabras, A roca eterna, Go and proclaim these words to eternal rock, Y por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, hermano, And when the Spirit of the Lord is upon me, Yo vengo a decirte, I come to tell you, Regresa, Return, Dile que tienes a la par, Regresa, Tell the person next to you, Return, Regresa, Return, Ahora mire, No se va a enojar conmigo, Don't get mad at me, Pero mire lo que le dice el profeta a este pueblo, But look what the prophet says, Regresa infiel Israel, Return unfaithful Israel, Declara el Señor, Declares the Lord, No te miraré con ira, I won't look at you with anger, Porque soy misericordioso, Because I am merciful, Declara el Señor, Mire, Vuelve a hacerlo, Saben como lo voy a poner yo mis palabras, He make an statement, Él está haciendo, Yo soy un Dios de misericordia, Está diciendo, I am a God of mercy, No guardaré rencor, I will not hold grudges, Contra ti para siempre, Against you forever, Ahora ponganme atención, ¿Cuántos jóvenes apasionados hay aquí? How many passionate youth are here? Ahora, Ahorita aquí en la iglesia, Here in church, Estamos bien felices, We're happy, We're dancing, We're salvation, Todo el mundo canta, Everyone sings, Todo el mundo danza, Everyone dances, Todo el mundo se mira entre sí, Everyone looks good, Y una sonrisa, Y como, And they're all smiling, This is cool, Let's do it, Y lo miras, Ay hermano, ¿Cómo es? And you say, Hey brother, How are you? O peor si pensas, Que esto es como ir de pesca, Ahí viene la hermanita, Y vea la hermanita usted, Think of this fishing, Oh look at that sister, Brother, Yeah, I look good, Y yo no podría peinarme, Porque ya el pelo se me cayó, Hermano, No, 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 You can't hold myself, No, No, Pero desafortunadamente, But unfortunately, Tú y yo sabemos, Me, you know, Cómo caminamos, Cuando no estamos en la iglesia, How we walk, When we're at a church, Y como aquí está su apóstol, And here's your apóstol, Le quiero decir algo, I want to tell you something, Vivimos tiempos peligrosos, We live dangerous times, Vivimos tiempos, Mi amado hermano, donde los pecados que tal vez yo conocí son cosa de niños déjeme contarles rápidamente a todos los jóvenes apasionados por Jesús cuál es la nueva tendencia de la juventud aquí en Estados Unidos ahora el problema la tendencia del problema en los jóvenes es mandar fotos pero mandar fotos a ver si me lo traduces send photos pero mandar fotos con ropa de lana con ropa de la naturaleza with nothing ¿qué te dije? son varios hebreos que te dejé you guys understand esa es la nueva tendencia that's the new tendency in the youth mientras papá y mamá duermen while mom and dad sleep ustedes no pero los jóvenes de allá afuera but the youth out there empiezan a exponer su cuerpo they start to expose their bodies empiezan a mandar fotos mi amado hermano porque la red es una herramienta because the websites are a tool pero puede ser una trampa también but it could also be a trap entonces como casi está lleno el auditorio no sé a dónde mirar porque no le quiero tirar la pedra a nadie it's full I don't want to look at nobody exactly I'm going to look at that empty chair tal vez veniste hoy a coming back to you maybe you came back to you a volver a otra vez y tu ser interior te dice tú no tienes derecho a regresar porque eres un hashtag suco and your interior says you're not willing to come back because you're dirty y entonces empieza una batalla que aunque todo el mundo esté cantando ay salva and everyone's singing their salvation por dentro uno se siente and inside indigno you feel unworthy yo no estoy esperando que tú me levantes la mano hoy I'm not saying for you to raise your hand today porque yo te aseguro que ni tus padres conocen because I assure your parents don't even know pecados muchas veces que son ocultos that sinful hidden sins everyone's all serious now so now you have cameras pastor in my room ahora tienes cámaras en los cuartos hashtag watch out papito okay ahora ponme atención a esto pay attention por eso el salmista escribe purifícame con hisopo so I purify my eyes purifícame de mis pecados purify my sins pero aún de los que me son ocultos and even those hidden sins ahora pero por qué le digo esto why do I tell you this mi amado hermano es que mire es bien difícil cuando nos sentimos sucios levantar las manos it's very hard to raise your hand on the dirty por eso la promesa del señor es no voy a guardar rencor that's why it says I'm not going to hold grudges no voy a no voy a señalar tu pecado sino solo quiero que regreses I'm not going to sign you out ya sé que somos infieles ya sé que pecamos ya sé que a veces estamos caminando mal I know we're sinful and we're walking the wrong way pero lo que él dice es regresa but God says return regresa return no voy a hacer no voy a andar señalándote y mire I'm not going to point you out how many of us have friends really how many of us have friends the people who got here you guys are like sleepy how many can say amen how many of us here have had a friend that suddenly made a mistake or talked bad about something they said ew bro says what's going on what's going on and you you understood you very prideful you say that's my style to be and the years pass by and you remember that person that judged you that told you that tie is all messed up around brother ok hasta se voltea a ver pero lo que le quiero tratar de decir es que nosotros como jóvenes muchas veces no podemos perdonar we hold grudges a lot guardamos rencores contra personas entonces nuestra naturaleza nuestra forma de vivir nuestra forma de vivir es una forma de vivir me miraste mal it's a formal way we ignore people but God says I don't think like you think it doesn't matter how dirty you are it doesn't matter if you think there's no opportunity regresa he says return regresa regresa a mí regresa a mí mire por eso le digo hoy es un buen día día conmigo today is a good day hoy es un buen día para que regreses so that you can return para que olvides la falta para que olvides el pecado para que olvides la transgresión que te aleja de Dios y solo vengas corriendo a Él y le digas aquí estoy y ya sé que no me vas a andar señalando and that you're not going to be pointed out porque esta sociedad ha inundado nuestro pensamiento the society has captured our minds mi amado hermano para que le caigamos bien a toda la gente so that we can please the whole world y entonces cuando nos señalan nuestras faltas nosotros nos sentimos como ah so when they judge us we feel like ah hashtag mind your own business brother and sister que te importa hermano ya van como cuatro o cinco pero Dios no trabaja así Dios trabaja y te mira tú eres mi hijo tú eres mi hija tú eres mi hija y yo no le podría predicar desde este ángulo porque sé que aquí no hay papás o si hay papás andan camuflajeados if there's parents here maybe they're camouflaged pero el papá pero as a dad yo soy papá de tres I'm a dad of three y no importa como sean mis hijos it doesn't matter how my children are siempre van a ser mis hijos they're always going to be my children siempre voy a poner el pecho por ellos I will always put my chest antes ponía la panza first I used to put my stomach now I put my chest ahora mire antes mi amado hermano decían porque me lo dijo una hermana pastor recuérdese que pastor sin panza no inspira confianza entonces yo le dije mire mi amada hermana ahora hay una nueva revelación pastor sin panza que gran enseñanza what a big lesson let's go back to the point God is not looking at your fault God is not looking at your fault God is not looking at your fault what he asks is to return we're sinful but God always says return 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 I'm not going to point at you I grab onto that promise that God has made that I will not be pointed out sino tú vas a transformarme but you are going to transform me diga conmigo voy a ser transformado say I am going to be transformed ahora fíjese pues nuestro Dios diga conmigo our God say nuestro Dios no pero como que estuviera aquí despierto diga conmigo our God say it strong pero fuerte así como dice mire la Biblia dice que la gloria del joven es su fuerza yo le digo diga our God y usted dice our God the glory of the young is our strength say it loud diga conmigo fuerte our God mi Dios has the ability tiene la habilidad not to forgive no para olvidar only but to forget pero para olvidar ay yo cuando veo eso digo por eso mi Dios es sobrenatural that's why my God is supernatural dale fuerte el aplauso al Señor hoy praise God genesis 40-13 genesis 40-13 genesis 40-13 genesis 40-13 ya te extrañaba mi hijo ya tiene genesis 40-13 genesis 40-13 you have it dentro de tres días within three days faraón faro levantará tu cabeza will lift up your head y te restaurará and will restore a tu puesto to your place grab this in your heart te restaurará a tu puesto I will restore you to your place y tú pondrás la copa de faraón en su mano and you will put the cup in Pharaoh's hand como acostumbrabas antes like you used to before cuando eras su copero when you were his cup holder ahora mire lo que traté de escribir con esos jeroglíficos look what I wrote cuando él pone el querer y el hacer cuando él te dice regresa a mí si tú regresas yo te restauro he's gonna give back what is yours te va a regresar lo que es tuyo ahora mire yo no sé si alguien aquí ha estado en disciplina I don't know if anyone here is in discipline me puede levantar o sea usted me dice pastor discipline no 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 has anyone been in discipline before wow pastor what a holy you anyone like the older people has anyone ever been in discipline before raise your hand hasta tu liderazgo apostol que tremendo señor yo quiero liderazgo así que no esté en disciplina mire cuando a uno le quitan algo que quiere mire voy a agarrar una frase de mi amigo de Bishop I'm gonna say a phrase of my friend Bishop hasta hace así mmm mmm peor si te tocaba dirigir todos los domingos y tú solo decías un grito maybe you were the director and all you would say and people would start yelling already y de repente and suddenly puro chicharito a la banca y es lo que no puedo traducir chicharito chicharito va a decir little pea no 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 es not little pea es chicharito y mire yo como no bueno no puedo decir que no lo conozco porque si lo conozco I can't say I don't know him because I do know him pero no vivo con usted but I don't live with you pero el mal de la iglesia the bad about church es que cuando le quitan a uno lo que más ama hacer when they take away what you love most uno empieza a decir creo que ya es hora de irme de esta casa you start to say I think it's time to leave this house I think my time is over here in this church pastor ya le ayudé a edificar la casa el señor es tiempo de partir pastor I helped you edify this church you can't leave liar te duele estar sentado y viendo que otro está dirigiendo it hurts you to be sitting there and see someone else that hurt y ahí si que se me sale este hebreo hashtag cabal papá exactly peor si vos eras el que llevaba la maleta del apóstol and maybe you should take the pastor's bag ahí estabas a las ocho de la mañana en la puerta you're at eight in the morning like this y lo peor que aquí son grandes y fuertes no grandes y fuertes nuestros y no aquí son grandes here they're strong y de repente dice ya no and then they tell you no, no more ya no shh 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 no, no more shh no, you could go sit down y de repente había otro todo mal empaquetado and then there's someone chiquito, gordito small fat comes late grabs the pastor's bag and just kicks it like nothing yo no sé si usted le ha pasado I don't know if it's happened to you pero yo he estado nacía but I've been in the chair uno se empieza a frustrar you start to get frustrated entonces fíjese las palabras apostólicas porque usted y yo creemos en la palabra apostólica el dice yo voy a poner el querer como el hacer it says I will put the want like the doing entonces si tú regresas a mí so if you return to me yo voy a regresar a que tú hagas lo que tú más amabas en la casa de Dios I will return to you what you love most mire si yo he encontrado algo de estar en la casa de Dios but if I have found something here in this house es que yo necesito ser útil then I need to be useful yo necesito ser útil I need to be useful yo no puedo estar sentado hermano I can't just be sitting y entonces vuelvo a la carga muchos de nosotros nos aburrimos nos alejamos de la casa some of us kept boring we go away from the house porque hemos perdido lo que amamos because we lost what we love most entonces Dios hoy te promete no solo que no va a tener rencor contra ti porque somos infieles God isn't going to hold grudges against you sino dice te voy a devolver lo que tú habías perdido but he also says I will return what you lost once te voy a retribuir lo que habías perdido por nuestros errores I'm going to return to you what you lost from your errors mire y por eso mire yo yo por eso me apasiona uno de los personajes que me apasiona es David David passionates me porque era el dulce cantor mataba gigantes peleaba kill giants was a warrior pero tenía problemas en los ojos but he had problems in his eyes y se va a oír usted feíto me voy a oír feíto pero es que yo soy feíto a mí me mal empaquetaron hermano otro hebreo ¿qué te pareció? me mal empaquetaron they pack you wrong bro pero ponme atención a esto sorry to say this pero David cuando lo logró todo cuando él pensó que había llegado al pináculo de su ministerio de su fluir en el reinado se volvió ocioso se volvió ocioso porque dice la Biblia que en el tiempo de primavera en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla le estoy declamando primera de Samuel si no esto mal capítulo 14 cuando los reyes tenían que salir a la guerra él he become lazy y se quedó en su terraza se volvió perezoso y ahí salió y ahí salió y ahí salió hoy no voy a hablar de eso pero de ahí pero de ahí él perdió he lost perdió su hijo perdió el deseo de construir He lost the desire to build the temple. How many can say glory God? I had been with you throughout these years. I remember last year when we were Queens, I had to do a marathon to get to the church. It was a marathon to walk. Everyone like ants connecting everything. And now look. Hashtag you're so cocky. That is good. His desire was to build God a temple, but he said, no, your hands are dirty. But we live under the grace of God. If you return to me, I will return to you what you love most. I will return to your devotion. Your pureness. I don't know if you say amen, but God will return to you and if you return to him, if you return, you will return that intimacy want in you. When you grab the pillow because we live in huge houses. You live in one room with eight people in it. And so you look for God, you just grab the pillow and cried in it or yelled in it. God will return that one in you. He will return to your place. He will return your place. I come to tell you that if you return, He's going to restore to you the lost years. Just return to him. Just return to him. This is a supernatural morning. Say I'm violent. But if you were in my adventures from yesterday to today, I would have felt defenseless. Say it's time to take. Take back my place. This is And who is firm. Dile al que tienes a la par. ¿Y tú que estás firme vos? And you Deja de juzgarme y mira que no caigas. And look that you don't fall. Todo por el mismo precio. Everything for the same price. Pero si hoy tú y yo regresamos a él. But if today you and me return, vamos a recibir la restitución de Dios. We will receive la restitución. La restitución. We will receive that. Dale fuerte el aplauso. Praise the Lord. Here you guys are not going to like me. Isaiah 58.13 Isaiah 58.13 Si por causa del día de reposo For the day of repose Apartas En la misma palabra de regresar Si pones el querer en tu corazón It's the same word if you have that want in your heart. Si apartas tu pie If you apart your foot Para no hacer Lo que te plazca To not do what pleases you En mi día santo In my holy day Y llamas al día de reposo Delicia And you call that day A rest And a rest And a holy day For the Lord We are a different generation That honors God No siguiendo tus caminos Not following the path Ni buscando tu placer Nor looking your delight Or your pleasures Hablando de tus propios asuntos And not talking about Your own desires Or plans Me llegas Así vamos bien papito Ahora mire No quiero que me levante la mano Pero quiero hacerle esta pregunta Para que usted la analice en su corazón I want you to answer this question ¿Cuántos cristianoides hay aquí? How many false Christians are here? Me llegas Fíjate vos Porque yo cuando veo esto Because when I see here Es que Dios levanta un profeta God lifts a profeta Y le empieza a decir a su pueblo No basta solo con que vengan los domingos Los martes Los viernes A decir que te congregas En una iglesia It's not sufficient Just saying I congregate in a church Porque tal vez Mi amado hermano Mire Because brother and sister Look Ay padre auxílame God help me Porque voy a caer mal y se me va a salir el chapín y voy a caer bien pero tú y yo muchas veces no caminamos como un cristiano debe caminar entonces para eso tengo el mejor ejemplo que quiero grabártelo en tu corazón con una palabra profética dice la Biblia en el segundo de Pedro que la palabra profética más segura es la que está en el libro cuantos dicen amen a eso yo no voy a empezar a decir yo siento, no, no yo vengo a decirle la palabra profética más segura the prophetic word most precise es la que está en el libro it's in the book, the Bible Jeremías 35 Jeremiah 6 it's your homework to read it pero yo, I'm going to summarize it for you se levanta el profeta the prophet gets up y llama a una tribu he calls a tribe la tribu de los recabitas this tribe the recabites the recabites, ok I learned a new word y entonces llega y lo sienta por donde en el Señor he tells them he sits them down les pone tinajas de vino he gives them vessels of wine y les dicen beban and tells them drink beban, be my guest drink y entonces se levanta ellos y dicen no diga conmigo no and they say no no pero así fuerte así como así say amaze no say amaze no porque así como no porque mi padre because my father Jonadad Jonadad de la tribu de Reca from the tribe Reca nos enseñó a que no tomáramos vino taught us not to drink wine one nos enseñó a no plantar viñas dos taught us not to plant vineyards nos enseñó a no tener cementera tres did not have nos enseñó a no construir casas cuatro to not construct houses nos enseñó a vivir en tiendas he taught us to live in tents y como él no lo enseñó and just as he taught us así lo vamos a mantener that's how we're going to maintain it entonces Jeremías se llena del poder de Dios Jeremiah gets full of God's power y se voltea con los de Judá y con los de Israel y les dice and he tells the people of Israel si estos hombres if these men obedecen un mandato de su padre obey a commandment of their father ustedes no obedecen mis preceptos and you don't obey my preceptos pastor porque eso es tan gritón pastor why are you yelling so much es que así me gusta soy apasionado porque no estoy bravo I'm passionate y entonces lo que le quiero tratar de decir es que la forma de caminar en esta sociedad your way of walking in this society estás aquí conmigo joven are you with me youth la forma de caminar tú y aquí en Nueva York la va a dictaminar tu padre espiritual you need to try to please your spiritual father si tu padre espiritual le enseñó a las hermanitas a las jovencitas que se debe poner pelo cuando uno ora y profetiza taught you sisters hashtag eso no me lo traduzcas hashtag I don't care what people do around me yo voy a seguir la enseñanza de mi padre yo voy a hacer recabita yo quiero grabarte eso recabita y tu tienes un padre espiritual apostólico you have an apostolic father el es el que te va a enseñar el mandato it's the one that's going to teach you the commandment para que se ría pero por qué pero por qué ahora este pastor parece cholo con su pelo así rapado y por qué yo no puedo raparme porque yo no te enseñe así porque yo no te enseñe así ahora lo mío es porque porque se ríe malo me crece pelo en todo el cuerpo menos en la cabeza hermano ahora por qué le quiero decir eso but look this is why I want to tell you this porque aquí dice aparta tu pie says apart your foot di el que tienes a la par set apart your your way tell the person next to you set apart your way aparta tu pie aparta tu pie de estar imitando tendencias emergentes set apart your foot from copying the world but no now you know this is the new style they taught us to dance like this that's how we're gonna dance pastor that's not in style anymore sorry hashtag I don't care I don't care if it's style or non-style let me tell you the quick experience praise the lord I'm not saying now this is gonna look like Rambo with their veils the bible says when you pray or prophesize cover your head put your veil on you're not gonna prophesize to pray you're gonna you could it's not about keeping your veil all the time pay attention because God knows our interior emotions and God wants to return to the reverend dress as God I'm telling you don't copy the profane don't copy this world pastor look the tie's not in style I want to reach out I wanna and I'm like oh shh habla padre habla y me empezó a decir y la idea era buena and he keeps telling me y entonces pero yo de repente me puse a pensar y dije I started to think mmm mmm como fue que mi papá recibió a Cristo how did my father receive Christ porque mi papá vivió y el apóstol Germán los apóstoles hasta ahí te voy a poner así los apóstoles ellos vivieron en el tiempo amor y paz where peace and love peace and love pantalones acampanados camisa enseñando un pelo apenas en el pecho así their chest open el movimiento hermano ellos vivieron su tendencia y yo me puse a pensar y fui con ellos y les dije quien los evangelizó and I asked them who evangelized you guys y me dijo me evangelizó un tipo de este tamaño this guy this tall de corbata in tie y con cara de chucho with face as dog o sea que hacía así no va a ir a la iglesia no hoy no tengo ganas and tell them you don't go to church I don't want to te estoy diciendo que vamos a ir a la iglesia and he told them no I'm telling you you're going to go to church y como el hermanote no yo voy a decir como el animalote no como el hermanote era alto and the brother this tall and I say okay in the good then yeah I'll go what I tell you is that Jesus would make me a teacher of the law and he said how do you understand how do you understand that you need to be reborn that is born in the spirit it's like the wind that you don't know where it's coming or where it's coming grabado en tu corazón que haces hoy aquí hoy a las 9 de la mañana I'm telling you what are you doing here 9 in the morning because you are new born because you move by the spirit no necesito imitar tendencias no necesito mi amado hermano copiar modelos we don't need to copy models I'm a recabite and if the Lord takes long I want to be a torch I want to be a torch that keeps the doctrine that has been given to us I already saw an apostle die and they quit the doctrine but I want to be different I want to see a generation that men can dress like girls and I say no no I'm sorry that's not that way no 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 my spiritual father taught me feito pero machito but a man feito pero machito but a man what am I trying to tell you stop looking stop looking around because they could be walking the wrong way grab onto the apostolic grab to the apostolic word grab to that spiritual father y dile enséñame cómo hacer el día de Jehová honorable el día de reposo mi delicia porque cuando tú regresas because when you return te vuelves feito you come back ugly oh no pastor no pastor te vuelves feitos con los demás porque cuando te dicen hey mira como es la sociedad de los emojis agarra el celular y le manda un corazón así send them a heart o le manda un gift así or a gift y usted devuelvele un gift que el del morenito ese que hace así pero si tu padre espiritual te enseñó but if your spiritual father taught you amistades largas compromisos cortos short compromises y matrimonios para toda la vida and a marriage forever lo que le tienes que decir es que el que quiere azul celeste if you want a blue eyed que te cueste papa it's gonna cost you be my friend first no kissing nada de ir a enseñarme al oscurito un corito no showing yo mire yo siempre le digo a los jóvenes esto no me lo traduzcan porque no se puede traducir mal pero yo le digo a los jóvenes allá si alguien te invita al oscurito para que te aprendas un corito no vayas no vayas don't go pero por qué pero no es capricho mío it's not me saying yo no conozco que es lo que tu padre apostólico te ha enseñado lo que vengo a recordarte en el corazón juventud diferente una juventud que regresa de hoy es que debes guardar con todo tu corazón you should guard your heart los preceptos aprendidos por tu padre espiritual the commandments that have been given by our spiritual father and then you return to him el atalaya que está aquí te va a decir then the watchman that's here he'll tell you no that's profane no no you can't do that but no but father but a pastor but it's so cool it's in style no no someone here has children yo siempre dije que no iba a decir que no I always said I was going to say no pero ahora que veo que mi hija mayor está creciendo but now that I see my daughter growing esa palabra se ha vuelto una 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 melodía en mi boca it's like a melody from my mouth papi I want a cell phone no I want a cell phone no papi quiero no dad I want no but you know why not because I want to private her from it she's only nine years old she tries to convince me dad how old do I have to be or how old were you when you got a phone I said I got him when I was 18 years old she was like oh 10 11 12 starts counting 10 11 12 wow what I want to tell you I don't want to get in your life I want to tell you that God put here in this place a father a watchman that is going to teach you that you should guard his his teaching so you can honor God there's a lot of here from worship groups it's not just I can't say oh no no give him all the glory and then watching porn at night yeah he's going to receive all glory purify me and wash me for my sins my hidden sins I don't know I don't know hashtag I do when you return to him you will make a difference from the holy and the profane it's not just a simple gospel but every day you want more I want more and you start to walk away that honors him I don't know who's in turn right now I'm over a minute and after they put up the piano can we just get five minutes but not five minutes of God because then you got to convert it five minutes I know I'm over a minute and a half but I can't leave this first turn without you and me we turn to God let's stand up with your eyes closed I'm asking you five minutes I know you've made the effort and you've been here since early just close your eyes forget the persons around you and analyze your life today the word of God is return to me I want to put the one I want to put the one in you I know you failed I don't want to point it out I know you yourself can't forgive yourself but today youth I'm putting in you the Lord says I am putting in you these two minutes that I have left if you desire to return to him if you want to come back come to the front then let's do it fast run 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 to him I'm going to take off my things here's the altar sufficiently big so you can run to his presence come back to you quiero regresar a ti empieza a derramar tus lágrimas that you start to pour your cry out empieza a hablarle a el apresúrate start to talk to him don't think about it run to him si quieres hincarte si quieres postrarte si quieres llorar si quieres levantar tus manos este es el momento solo regresa a el go on bow down cry do it just return to him el Espíritu Santo se está moviendo hoy the Holy Spirit is moving y está poniendo el querer and is putting the want está poniendo el querer is putting the want y si él está poniendo el querer and if he's putting the want he's gonna do it él lo va a hacer él lo va a hacer él te va a regresar he will return él va a hacer que tu forma de caminar sea diferente he will change the way you walk empieza a derramar tu corazón start to pour your heart out yo solo puedo guiarte I can only be guided yo no conozco tu vida I don't know your life no conozco tus pecados I don't know your sins no conozco I don't know them la forma en que vives or the way you live pero lo que sí conozco es al Dios but what I do know is God que no guarda rencor that doesn't hold grudges ese Dios it's that God que te mira con misericordia that gives you His mercy eso es, eso es y yo voy a invitar a los pastores que están en este lugar al Padre espiritual de esta casa al Apóstol que si está aquí que me ayude a ministrar esta juventud esta juventud que ansiosamente desea la pastora si está por ahí Madre esta juventud Señor derrama su corazón hoy esta generación clama quiero regresar quiero estar envolvido en tu voluntad quiero correr a tu presencia quiero sentir seguridad sé que he cometido errores pero perdóname quiero volver a ti quiero volver a ti I want to return I want to return to you return 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 he puts the one in the do he puts the one that's the promise no va a recordarse no va a recordarse de las faltas he will not remember your faults no va a recordarse de los tropiezos he will not remember your trips he's a merciful God purify us purify us that is raise your voice return 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 don't let nothing judge you today He will not judge you He will not remember your errors He is a compassionate God Merciful God Just return to Him Just return There's opportunity Don't stay down Don't stay down In the valleys I'm going to tell you What the Lord says today He will put the want in you If you return to Him If you return to Him I will return to Him I will return to Him It's a big one Gracias.